... ... ...os hablaba antes de irme a publicidad... ...el gran éxito que según atendiendo al resultado... ...a lo que nos trasladaba la gente... ...finalmente había tenido la programación del carnaval de Bornos... ...y os decía lo que no paramos de decir... ...que es difícil recoger en un programa... ...todo lo que supone el carnaval de Bornos... ...que era normal que se quedara gente... ...que seguramente tendrá muchísimo mérito... ...fuera de ese programa... ...no podemos hacer magia... ...es tan grande el carnaval que es complicado... ...que todo el mundo tenga cabida... ...pero nos siguen llegando vídeos... ...a mí eso me encanta... ...me encanta que todavía se sigan animando... ...que todavía nos sigan mandando cosas... ...y hoy quiero que conozcan a una familia... ...que le está poniendo mucho arte a esto... ...pero mucho y mucho arte... ...nos manda este vídeo Fernando Romero... ...con su familia desde casa... ...bien ataviados... ...con sus epi... ...dando un sabor más al carnaval... ...es que me ha encantado la verdad... ...lo debo decir... ...ojo... ...Fernando Romero... ...que comparto con el apellido... ...pero no somos familia... ...ni tengo el placer de... ...de conocerlo... ...pero la verdad es que... ...me han hecho muchas gracias... ...me ha gustado mucho esta familia... ...me han hecho muchas gracias... En la parte de atrás yo me sentaba, porque era donde había la diversión. En todos los días que había alguien, que hacía un paro alguna que otra vez. Así serán los autobovid mesadillas, que vacunarán por el pulopón para la ventanilla. Este es el Edi de vestir, este es el Edi para ver, este es el Edi para tocar, este es el Edi de vestir. ¡Qué triste la cena de fin de año, en pata y en tijama nada más! Solo los rambostinos y entremecen, yo la verdad que no aguantaba más. Recuerda que ya salen las canameras, las cosas que aprendí a Dios de ti. Este es el Edi de vestir, este es el Edi para ver, este es el Edi para tocar, este es el Edi de vestir. ¡Vararararararararará! Cuando entró la borracha pilomelan, muertos de frío a todos nos dejó. Y aunque pusiera yo mi candelita, te juro que nunca entraba en calor. Los niños en el cole parecían, y cuidos dentro de un congelador. No quiero que mi niña esté resfriadita, y por eso lleva todos los días su rebequita. Y le pongo chismaba que le abrí su chaquetita. Y para su cuello yo le coloco una bujantita, que no se me olvide tampoco el gorrijo de ganita. Y para su pierna uno vuelo calcetine, en vez de mi niño parecen muy lleno misceline. Este es el epi de vestir, este es el epi para ver, este es el epi para tocar. Y este es el epi del final. Todo el arte, nos unimos a esos aplausos virtuales en un carnaval virtual que todavía da sus últimos coletazos. Todo el arte, todo el arte, me ha encantado. Me quedo con estos amigos y con ese epi que nos traen. Bueno, carnaval, estos son vídeos que nos mandan nuestros espectadores y se los agradecemos de forma casera, pero bueno, tienen que entenderlo, que están grabados con vídeo, que a lo mejor no dan la calidad de imagen, que están acostumbrados a que tengan nuestras retransmisiones, pero bueno, es normal, para mí tienen muchísimo valor, muchísimo. Pero digo eso porque ahora, en el siguiente vídeo que voy a poner, pues se utilizan vídeos VHS de otra época, de una calidad propia de esa época, pero que también nos vale como documento y prima más eso. Bueno, vamos a poner un fragmento, bueno, vamos a mostraros un vídeo que se ha realizado desde el Ayuntamiento del Bosque, donde se ha entregado un premio, se ha reconocido una labor, la de Miguel Hinojo, en la aportación al carnaval de esta localidad, si nosotros nos queríamos hacer eco de ello. Un vídeo en el que participa su familia, algunos de los que fueron miembros de sus chirigotas infantiles. Vamos a escucharlo. Buenas, quería agradecer este pequeño homenaje que se le hace a Miguel Hinojo por sus méritos en el carnaval, pionero en estas fiestas, donde colaboró con distintas agrupaciones a todo lo largo de su trayectoria aquí en el bosque. Y aprovechando, en la que yo salí con él, quisiera dedicarle estas palabras. En un espejo mágico me veo reflejado por el amor que me inculcaste a este pueblo y su carnaval. Me enseñaste a trabajar con la constancia de un campesino, y me gustaría congelar el tiempo como tal muñeco de nieve, para poder apreciar más los momentos vividos y disfrutar de esta vida que es una murga pero contigo. Gracias papá por todo lo que has hecho y harás por este pueblo y su carnaval. Un beso. Bueno, este año un poco raro, pero no por eso menos especial. Han querido homenajear a Miguel Hinojo Olmedo, mi padre, con el pito de oro del carnaval. Y yo también mi parte de homenaje pues quería hacerlo un poquito más especial. Espero que le guste. Este año se viste de negro, de recuerdo de pasacalles y agrupaciones. No podemos sacar los colores a la calle, pero el carnaval está en los corazones. Por eso este año, más que nunca, este homenaje te lo mereces. Nos has vestido de colores tantas y tantas veces, desde el puerto hasta el bosque, todos los viernes sin faltar. Venías con entusiasmo inculcando el carnaval. Cuántos padres, tíos y abuelos han podido disfrutar de esos niños disfrazados y cantando con afán. Gracias papá por tu pasión, por todas las letras y tipos que han adornado el bosque de serpentinas y papelillos. Estoy orgullosa de ti papá. Gracias por todo. Te lo mereces. Disfrútalo. Buenas, yo soy Chiqui Aguilar y este año me comentaron que se le iba a hacer un reconocimiento a Miguel Hinojo por su trayectoria en el carnaval. Y yo, pues sin dudarlo, me ofrecía participar en este reconocimiento. Participé en tres de las agrupaciones que él sacó. Eran las animadoras, las chicas de los años 60 y después la murga, en la que yo representaba a mi padre. Aquellos años la verdad es que yo los recuerdo con mucha nostalgia y me da mucha alegría, por ejemplo, cuando veo los vídeos de cuando éramos pequeñas. El montón de niñas que nos juntábamos en esos ensayos. Lo que este hombre ha aguantado con nosotras, que no parábamos. Eso era una locura cada vez que nos juntábamos todas panza allá. Y nada, pues reconocerle la paciencia que tuvo con nosotras, el grabar que se ponía y nos grababa los audios para que nosotras los escucháramos aquí, para poder ir ensayando porque entonces no vivía aquí. Y yo creo que el reconocimiento es muy merecido porque aparte de lo que él ha hecho con las agrupaciones de los niños y las niñas, también todos los vídeos que él ha grabado durante tantos años de carnaval que hacen que hoy en día podamos disfrutar de todas esas agrupaciones que salieron aquí en aquellos años. No puedo tener nada más que palabras de agradecimiento para Miguel Hinojo, que estoy muy orgullosa de haber salido en el carnaval con tus agrupaciones. Enhorabuena por este reconocimiento y a ver si el año que viene podemos tener un poquito de carnaval, aunque sea presencial. Saludos y enhorabuena, Miguel. ¡Alejandro Vázquez! Hola, soy Alejandro Vázquez. Me ha hecho muy feliz de que le hagan el homenaje a este a Miguel Hinojo porque se lo merece en grande, se lo merece. Me gustaría dedicarle unas palabras, tanto por haber sacado y haber sido pionero en sacar las primeras agrupaciones infantiles, que no fue nada fácil. Yo me acuerdo de aquello, de aquello fue un logro, un logro por su parte, y tanto como por eso, como por llevar tantos años dedicando a repartir ese distintivo tan característico que tiene el carnaval del bosque, que es el pito de oro. Son muchísimos años ya los que lleva dedicado a ello y eso es un logro para él. Hay que reconocérselo y hay que decir que este hombre es mucho para el carnaval del bosque. Así que nada, un abrazo fuerte y nada, que viva el carnaval y salud para todos. Pasárselo todo lo mejor que podáis todo el mundo, ¿vale? Venga, chau, chau. A mediados de octubre ya me ponía a temblar, a veces se acercaba a esta fiesta de carnaval. El lunes que reunirse y no partemos ninguno. Hay que ver que le han dicho, pase el mundo a tu lado. Miguel, Miguel y yo del alma, te dedico a esta cumplida. Y que sepa con ella nos sigamos juntos, te llevo en el fondo de mi corazón. Que ya no va a caerito niña pa' tirarte besos, te pongo a caerito pa' poder llevarte al cielo. Un muñeco de nieve que sacaste con cariño, con tierra y luz que le daba a apoyar tu chiquillo. Gracias, queré vos darte de verdad, amigo mío. Quíselo por seguro que nunca nunca te olvidarán. De estos tres años que he dedicado a estos dos chavales que te quieren prometer. Aunque mi garganta es mi vida, siempre puede recordarte. Bueno, pues pito de oro para Miguel Hinojo. Hay muchas personas que han dado todo por algo en sus pueblos. Nosotros encantados de hacernos eco de esos reconocimientos. En este caso, por la aportación al carnaval de Miguel Hinojo. En la localidad del Bosque, que ha sido reconocido por su pueblo. Bueno, vamos a continuar en este espacio informativo de hoy. Déjenme decirles que este pasado fin de semana ha habido una actuación policial en Arcos de la Frontera. La policía local de Arcos ha evitado lo que se presuponía, porque todo apuntaba a ello, porque pillaron casi un fragantía a las personas, lo que se presuponía que iba a ser el asalto nocturno a un gran supermercado importante de la localidad, en el barrio Bajo, Rodalcás, lo decimos que era él. Y bueno, la actitud sospechosa de alguna persona apostada fuera del horario de toque de queda a la puerta del centro, hizo sospechar a la policía local y pusieron en marcha una actuación que finalmente pudieron comprobar que sí, que había hasta tres personas que parecían que tenían las intenciones de entrar en este centro comercial. Finalmente se evitó, así que una gran labor por parte de la policía local, que bueno, está teniendo que intensificar sus actuaciones en los últimos días, están produciendo cosas raras, no podemos decirlo. Las crisis traen estas cosas también sobre todo, pero bueno, aumento de más robos y demás, nuestras policías locales pues se emplean a fondo en la medida en la que pueden. Tengo varias cuestiones todavía por delante, pero hoy no he hecho ningún repaso del tiempo. Si mi compañero está listo, vamos a ver cómo está el tiempo en varios municipios de la sierra y vamos a comenzar por ahí, por Grazalema, donde en cuanto a datos COVID, que ya saben que aprovecho también esta parada para dar a conocer los datos COVID, ya os decía que bajan de la incidencia de 1.000 y que por tanto, si eso se mantiene de aquí al jueves, baje o no baje de los 500, llegue al tema del cierre perimetral o no. Esta plaza recuperará parte de su vida con las terrazas de los bares, hay que esperar todavía para eso. Pero bueno, en cuanto al tiempo, hoy Grazalema se espera que se levantara con alguna probabilidad de lluvia, muy poca, y al final lo que estamos viendo a esta hora de la mañana, a las una y media de la tarde ya, es que de momento se mantienen algunas nubes por ahí, pero no hay precipitaciones, con lo cual se confirma ese pronóstico que daba escasas precipitaciones en la localidad de Grazalema. También nos dan una amplitud térmica de 10 grados, temperaturas que van a ir desde los 3 grados de mínima a los 13 de máxima en este municipio. Desde él nos vamos a ir hasta otra localidad, en la que como digo, también durante las primeras horas había alguna leve probabilidad de precipitación, que no se está cumpliendo ya, sobre todo ya alcanzada la una y media de la tarde, como es Olvera, donde vamos a tener una temperatura similar a la de Grazalema, entre 3 y 17 grados. En datos COVID, Olvera ve cómo bajan sus datos un poco, pero todavía sigue con la tasa por encima de los 1.000, en concreto una tasa de 1.176. Hay algunas nubes, pero más bien el sol es lo que actualmente predomina en Olvera, como en otros municipios. Y desde Olvera me voy a ir hasta Ubrique, donde he recuperado a mi San Antonio, hombre, a la iglesia. Bueno, no hace sol ahora mismo allí, hay lo que se preveía, que eran nubes. Es curioso, es curioso que en algunos municipios brilla un poco más el sol y se preveían nubes y sol. Aquí se preveían más nubes que sol y se está cumpliendo. O sea que es curioso que las previsiones a veces aciertan a tope. Para eso está, ¿no? Pues bueno, sí. 3 grados de mínima, 14 de máxima que se esperan hoy en Ubrique. Aunque había probabilidades de precipitaciones a las primeras horas, ya de momento parece que eso también está desapareciendo. Ya se van las probabilidades de precipitaciones, salvo para el inicio del fin de semana podría haber algo de lluvia, pero parece que poco. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver la evolución durante estos días. Recuerdo que estas conexiones las podemos hacer gracias a la provinciadecadiz.com, que nos hace estar en poblaciones como estas que acabamos de ver, gracias a la webcam que tiene distribuida y que nos permite saber en directo cómo está el tiempo en estas localidades. Esta mañana, hace escasos minutos, se han entregado las banderas de Andalucía en la provincia de Cádiz, reconocimientos, es verdad que en un acto que ha durado casi dos horas, con lo cual no lo puedo mostrar entero aquí, aunque lo tenemos, pero bueno, eso no quita que trataremos de recuperarlo para que en los próximos días lo puedan ver a través de Canal Sierra de Cádiz, los reconocimientos, como decimos, que se hacen desde la delegación provincial de la Junta de Andalucía en la provincia. Pero sí que nos han pasado un reportaje de unos 10 minutos en los que hablamos con algunos de las personas de los colectivos, sobre todo, que han sido agraciados con esta conmemoración. Vamos a escucharlo. Pues estamos en directo con el señor vicepresidente de la Junta de Andalucía. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ya ha contado usted en su discurso que, a pesar de que estamos viviendo un momento muy difícil de pandemia, hay que reconocer el valor y el trabajo de todos los gaditanos y, sobre todo, de todos los andaluzos. Bueno, yo creo que días como hoy ponen precisamente en relieve la necesidad que tenemos de que la sociedad civil, como la que hoy ha sido galardonada en este acto, pues forme parte activa de la solución de los problemas. Y creo que no hay mejor manera que reconocerle precisamente ese compromiso de gente, como he dicho, muy humilde, gente muy generosa y con mucho talento, que aporta lo mejor de cada uno a esta sociedad de la provincia de Cádiz y del conjunto de Andalucía y de España de una forma tan espléndida. Así que un día muy emotivo, muy feliz, conmemorar el Día de Andalucía, el próximo 28 de febrero, rodeado de tantísimas personas comprometidas en el ámbito del mundo de la cultura, del deporte, de la universidad, de la solidaridad, de la empresa. Yo creo que no hay mejor manera de celebrarlo y mi más sincera felicitación a todos ellos. Señor Vicepresidente, ya que nos están viendo en persona, muchas personas en directo, ¿qué mensaje lanzaría usted a los andaluces de tranquilidad, de que vamos a salir? ¿Qué le lanzaría usted a todas las personas? Bueno, estamos en un momento ya donde se ve ese final del túnel. Afortunadamente la vacunación está empezando a ayudarnos a ello. Nos queda todavía un mes de marzo, que puede ser un poco más complicado de lo que deseáramos, pero estoy convencido de que en apenas unas cuantas semanas empezaremos a vencer definitivamente la pandemia. Y ahora más que nunca tenemos que seguir siendo prudentes, no podemos equivocarnos y cometer ciertas ligerezas que nos puedan llevar después a tener que lamentarlo. Así que yo les lanzo ese mensaje de optimismo. Vamos a empezar ya a recuperar la normalidad de nuestras vidas en pocas semanas y a partir de ahí que empecemos a darnos esos abrazos, que tanto echamos de menos, esos besos, ese poder estar con la familia, visitar a tus padres o a tus abuelos de una forma como todos estamos deseando. Y en ese sentido también agradecer, permíteme que lo diga así, porque creo que tanto en la provincia de Cádiz como en el conjunto de Andalucía los ciudadanos han dado muestras de ejemplaridad, a pesar de que siempre hay algunos que no respetan las normas, pero han sido muy responsables, han sido capaces de entender un momento tan difícil que a veces nos cuesta trabajo de comprender cómo nos hemos visto abocados a esta situación y mi gratitud, mi gratitud a todos porque precisamente una sociedad se construye con valores y cimientos como lo que estamos viendo por parte de todos los galardonados en el día de hoy, pero sobre todo por ese compromiso, esa responsabilidad de la que te hablaba, de todos los andaluzes. Así que mucho ánimo, mucha fuerza, queda poquito, pero tenemos que seguir con prudencia porque la lucha no ha terminado. Muchísimas gracias por ese mensaje y muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, un placer, gracias a vosotros. Ahí tienen los reconocimientos, Fegadi, Federico Linares, durante el acto del Grupo Valora también ha recibido el mérito medioambiental, a la película El verano que vivimos por la proyección de la provincia, son algunos de los reconocimientos juntos a los colegios... Estamos ahora en directo con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Meche, buenas tardes. De Cádiz. Hola, muy buenas tardes. Ya hemos hablado con el vicepresidente, que es una situación muy difícil que estamos pasando todos los andaluces, para el Gobierno, para todas las economías, para todos los trabajadores, pero como hemos dicho, tenemos que poner en valor todo ese trabajo y por eso está este día de hoy, ¿verdad? Efectivamente, este acto del día de la entrega de las banderas de Andalucía a gaditanos de pro, a entidades y a empresarios no podía dejar pasar la oportunidad a pesar de la pandemia, porque tenemos que seguir reconociendo, tenemos que seguir poniendo en valor nuestras fortalezas y tenemos que, ante la adversidad, crecernos. Y es lo que hemos hecho hoy en este acto tan especial de esta entrega de banderas en este año de pandemia. Hemos hablado también con el vicepresidente, ¿qué mensaje lanzaría usted a todas las personas que nos estén viendo de ánimo, de ilusión, de que poco a poco, aunque no debemos de relajarnos, vamos a salir de esto? Bueno, pues antes que nada, dedicarle las palabras de máximo cariño a las personas, a las familias que han perdido algún familiar con este COVID, a todos aquellos que se han contagiado, que están padeciendo todavía quizás las secuelas del COVID y a los que ya se han recuperado al 100%, pues felicitarlos. Pero, evidentemente, decirles que hay todavía mucha esperanza, hay un camino por recorrer largo, porque tenemos una provincia que es rica, una provincia que los gaditanos la hacemos fuerte y singular, porque nuestro talento y nuestro talante es muy positivo y porque nuestra idiosincrasia nos hace ser cada día más fuertes y crecernos. Por eso tenemos que apelar siempre a la unidad y a la capacidad que tenemos de crear alianzas, sinergias, para que en Cádiz se iba un poco mejor, para que en Cádiz el progreso llegue más pronto que tarde y para que en Cádiz podamos, entre todos, seguir defendiendo una provincia como la que siempre ha sido, con valores democráticos y una provincia donde venir a invertir siga siendo atractiva o, si me apura, más aún, para que aquí esta tierra pueda seguir alzando la voz como una provincia que alberga todo tipo de sentimientos, aglutina todo tipo de capacidades y, por lo tanto, hace crecer España. Seguro que lo será. Muchísimas gracias, señora delegada, por este mensaje y por atendernos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. La delegada que también intervenía, también se ha reconocido la labor de la economía y la empresa de la Rondeña y también Cruz Roja de Cádiz por su solidaridad y la concordia. Han sido otros de los que han obtenido esa bandera de Andalucía con motivo del 28F que se ha entregado hoy. La bandera de Andalucía del Deporte ha sido para el club de rugby y, además, también la bandera de las artes para Manuel Alejandro. Estos han sido, como decimos, algunos de los reconocimientos. El acto ha contado con la presencia de los galardonados. Vamos a escucharlos. Vamos a seguir hablando con más galardonados y ahora vamos a hablar con la Asociación Andaluza de Profesores e Investigadores Experides. Estamos con Inmaculada y Aranzón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo os sentisteis cuando os enterasteis de la noticia de que ibas a recibir este galardon de las banderas de Andalucía? Pues la verdad es que para nosotros fue una satisfacción enorme y, además, nos sentimos muy contentas porque es verdad que realizamos un trabajo muy importante y que llevamos muchísimos años haciéndolo sin fallar y colaborando con todas las administraciones que nos lo han pedido de forma altruista porque el profesorado lo hace de forma altruista. celebrando nuestros congresos. Ahora mismo nos estamos adaptando a hacer actividades telemáticas con nuestras publicaciones. En fin, ha sido un grandísimo honor y creo que un premio merecido y muy gratificante. También ha sido un año muy complicado porque todo el mundo nos ha pasado una muy mala situación, pero sobre todo los profesores. Os habéis tenido que adaptar de un día para otro a hacer las clases que eran presenciales, telemáticas y a cambiar todo tipo de forma de dar las asignaturas, ¿verdad? Pues sí, el confinamiento la verdad es que nos cambió por completo la idea de enseñanza, pero bueno, ahora hemos vuelto ya a las clases presenciales, aún así seguimos echando mucho la mano de todo lo que son las plataformas digitales y ahí estamos haciendo una mezcla un poco de presencialidad y ya te digo, y más también online. Pero hay que decir que nuestros alumnos se están adaptando muy bien, que están colaborando muchísimo. Son unos campeones, aguantan seis horas sentados, con el frío de las ventanas abiertas, cuando hemos tenido mucho frío, porque aquí en esta tierra parece que no, pero también hace frío y con las mascarillas y bueno, la verdad es que todos estamos poniendo de nuestra parte para que esto salga lo mejor posible. Seguro que sí, ya volveremos otra vez a nuestra vida normal, a los profesores, cara a cara, a las clases, a los exámenes. Muchísimas gracias y sobre todo, enhorabuena por este galardón que habéis recibido. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Más galardonados por este día de Andalucía 2021 han sido empresarios como Federico Linares por el fomento de la provincia, como decimos también Fegadi y otros galardones que se han repartido y que ha recogido, por ejemplo, también el grupo Valora. En el acto que ha organizado la delegación provincial de la Junta de Andalucía… Hablamos ahora con don Valentín Jiménez López, que es consejero delegado del grupo Valora. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo se ha sentido usted y vuestro grupo al recibir esta noticia de que ibas a recibir este galardón de las banderas de Andalucía? Bueno, nos sentimos completamente orgullosos. Cuando recibimos la noticia no nos lo creíamos. Estamos contentísimos, ha sido un acto emotivo, hemos disfrutado y contentísimos, contentísimos. No tengo palabras. Ha sido un año muy difícil para todos los sectores. ¿Cómo habéis vivido vosotros esta pandemia y este año tan difícil? Pues también lo hemos vivido como los demás, pues con incertidumbres, con dificultades, con miedos. Pero bueno, a pesar de todo esto, con la ilusión y con las ganas de poder tirar para adelante, de poder seguir y de poder salir de esta situación, la medida de nuestras posibilidades, claro. Seguro vamos a animar a todas las personas que nos vean que esto va a salir hacia adelante y que seguiremos hacia adelante todos los andaluces y todos los galardones. Sí, sí, por supuesto. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos, ¿vale? Gracias. Adiós, buenas tardes. Bueno, pues lo hemos visto ahí. El acto de entrega de esos premios de la Junta de Andalucía, de esos premios de las banderas de Andalucía con motivo del 28F. Hemos recibido esta información, hemos recibido este vídeo y queríamos compartirlo para que sepan quiénes han sido esos galardonados en la provincia de Cádiz. De todas formas, daremos forma a toda la información que nos ha llegado. Incluso podrán ver algún especial a lo largo de la programación de Canal Sierra de Cádiz. Dicho esto, yo voy a continuar y precisamente una de las asociaciones que ha sido galardonada como Cegadi, pues en nuestra relación constante con ellos, recibíamos una campaña que van a poner en marcha y nos queríamos hacer eco para que se conozca sobre el uso adecuado de la zona azul. Ya que el hecho a veces de aparcar en un espacio reservado para el menos válido u otro normal supone andar escasos metros y cuando se ocupan de una manera irresponsable esos lugares, se les puede generar muchos problemas a quienes de verdad lo necesitan. Vamos a escucharlo, vamos a ver, mejor dicho, ese vídeo de promoción que ellos han lanzado para pedir que nos concienciemos todos sobre la utilización de estos espacios. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida son esenciales para nuestro día a día, respétalas. No es un privilegio, es una necesidad. Ser responsable, respétame y respétalas. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienen Cegadi, que es la Federación Aditada de Discapacitados, que lanza esa campaña para el uso responsable de la zona azul. También están preparando, me comentaban, una campaña que darán a conocer para el uso responsable de las tarjetas que dan acceso a esa zona azul. Porque todos nos conocemos, porque somos conocedores y entra mucho la picaresca de pedir la tarjeta a nombre de la abuela que tiene movilidad reducida y la abuela ni conduce ni se monta en el coche. Suele pasar también. Y al final el nieto es el que lleva la tarjeta todo el día paseándola por ahí para tener aparcamientos privilegiados. Por eso Cegadi también hace una campaña para evitar eso. Pero aquí nos alertan de la importancia de que tengamos en cuenta lo importante que es la zona azul para algunos de nuestros vecinos. Así que, ténganlo en cuenta. Vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología para hoy, para mañana, que son estas. ¿Qué tal? ¿Cómo están las precipitaciones? Irán a menos en el nordeste peninsular, aunque todavía en la jornada de hoy tenemos que destacar precipitaciones localmente fuertes, persistentes y con tormenta en muchos puntos del Cantábrico más oriental y también del nordeste peninsular. Precipitaciones que pueden dejar acumulados, que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en el Pirineo de Lleida. Pero como vemos en las imágenes del modelo, estas precipitaciones irán a menos a lo largo de las próximas horas y ya en la jornada del martes veremos cómo esas precipitaciones serán prácticamente residuales en el nordeste peninsular. Y en cuanto a las próximas horas y los próximos días veremos cómo aquí en el mapa de superficie esas bajas presiones se irán retirando, predominando la situación anticiclónica. Pero muy pendientes en la jornada del miércoles porque se aproxima otro centro de bajas presiones que nos volverá a dejar tiempo inestable, así que atentos a la predicción de cara a los próximos días. En cuanto a las últimas horas en el este peninsular, cielos muy nubosos o cubiertos también en el centro, nubes que se iban disipando en el sur peninsular, cielos despejados en el oeste esta mañana y en el archipiélago canario también cielos despejados, ambiente soleado de cara a esta tarde también en las islas. Y en cuanto a la península todavía esta tarde, destacar precipitaciones en el nordeste peninsular, como decíamos, pueden ser todavía localmente fuertes y acompañadas de tormenta, sobre todo en puntos del extremo nordeste peninsular. Como decíamos, precipitaciones que irán a menos a lo largo de la jornada. Y en cuanto a las temperaturas de descenso precisamente en el este peninsular, sobre todo de manera localmente notable o notable en puntos del interior este peninsular, también descenso en el archipiélago balear. En cambio, en Galicia tendemos hacia el ascenso térmico, lo vemos en valores, como tendremos 8 grados en Cuenca en las horas centrales, 10 en Teruel o 17 en Valencia. Y de cara a la jornada de mañana, todavía destacar precipitaciones, como decíamos, ya de carácter algo más residual en el noreste peninsular, pero todavía, como decíamos, con lluvia en esa área en el resto del país, tiempo más estable, con algo más de nubes en el archipiélago canario, que por la tarde continuarán y en la península, como decíamos, ya precipitaciones prácticamente residuales. Sí que tendremos alguna gota en la Comunidad Valenciana o en el extremo noreste peninsular, pero en general tiempo estable. En cuanto a las temperaturas, habíamos visto que hoy descendían en el este, mañana suben en esa zona esos valores diurnos, también de manera notable en puntos del Cantábrico, pero en general el ascenso térmico será prácticamente generalizado en la península, salvo en puntos del Mediterráneo. Lo vemos en valores, precisamente, como sí que tendremos por la mañana frío, con valores en negativo en la meseta norte y también bastante bajos en puntos de la meseta sur, con ese grado, por ejemplo, de Ciudad Real. En cambio, las máximas, decíamos, en el Cantábrico, en torno a los 18 grados en Oviedo, 19 en Bilbao, tendremos 15 grados en Teruel, 16 en Valencia o 20 en Sevilla. En el archipiélago canario, pocos cambios, con 23 grados en ambas capitales. Esto ha sido todo. Recuerden que si quieren más información, pueden consultarla en nuestra página web a emet.es. Bueno, por nuestra parte también ha sido todo ya por hoy. Si quieren más información, tendrán que volver mañana aquí, en Canal Sierra de Cádiz, el único espacio donde pueden obtener esa información en directo, donde vamos a estar pendientes de todo lo que sucede en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz. Gracias por estar ahí, gracias por hacer posible que cada día vayamos un poquito más en esta televisión, que es nuestra intención, abarcar cada vez un poco más la comarca de la Sierra, darnos cada vez un poco más lo que consideramos o entendemos, o nos demás dais que queréis como televisión. Recuerden que esta noche, 8 de la tarde, esta tarde-noche, vía Crucis de Arco de la Frontera del Consejo Local de Hermandades, estaremos en directo con la ayuda de José Antonio Panal, que nos acompañará. Gracias por su atención, hasta la próxima, mañana volvemos con más información. Hasta entonces. ¡Gracias! Gracias.